Y es, vamos a dibujar a One Piece Un personaje más que sería Arvida Lapidata En esta hoja de regreso Muy bien, de regreso Vean, chequenla Y me voy a estar grabando otro teléfono Para que vean como hago O como sujeto el teléfono Y después como Un marcador como le quieran decir Comienzo Bien, vamos a salir para Vida Lapidata Este no es malo que One Piece Ok Vamos a ver aquí Ahí dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!